Música 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 aaah, 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 mira la tinta, any resta que veniska, rejuela, de regar reggae, reggae, reggae reggae, 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 seperti que ven color Descargamos a la frente de la misera Rumpiendo el puero Rumpiendo el puero Rumpiendo el puero Sácalo, sácalo, sácalo Aquí me quema, aquí me quema, aquí me gusta Aquí me quema Suba, suba, suba Vamos, vamos Vamos a ver el percurso ¡Gracias! ¡Gracias!